Hola, mi nombre es Tavo, y hoy reflexionaremos una promesa de la Biblia. ¿Dios siempre es fiel en mantener sus promesas? Él nunca duda. El pacto en este versículo es sinónimo de la promesa, juramento o el acuerdo con sus hijos. A fin de recompensar si no mantenemos ya sus caminos, síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Adiós.